México podría abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si no logra obtener mayores beneficios en la renegociación con Estados Unidos, aseguró este martes el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Esta semana, Guajardo y el canciller de México, Luis Videgaray Caso, se reunirán en Washington con funcionarios del gobierno de Trump para conversar sobre comercio, migración y seguridad. El diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y México no se ha interrumpido, por el contrario se mantiene permanente porque hay muchos mexicanos que requerirán apoyo, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitcolibreña. El funcionario aseguró que se destinará todo el dinero necesario para defender a los mexicanos que lo necesiten en el marco de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. A través de un pronunciamiento, los legisladores de la Cámara de Diputados Federal expresaron su apoyo unánime a Enrique Pella Nieto ante su decisión de cancelar la reunión con Donald Trump y condenaron cualquier acción de Estados Unidos que atente contra la dignidad de los mexicanos. Los legisladores plantearon acudir a la comunidad internacional para pedir apoyo por las agresiones de Estados Unidos y la pretensión de construir el muro fronterizo. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Canieti informó que apoya la decisión del presidente Enrique Pella Nieto de no asistir a la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Canieti, una de las industrias más importantes de México, respalda la decisión tomada por el presidente, indicó la Cámara en Twitter. Carlos Rojo, director general del Grupo Financiero Interacciones, una firma importante en México, señaló que la decisión del presidente Enrique Pella Nieto de cancelar su visita a Estados Unidos programada para la semana próxima es una gran señal para los mercados que indica que existe una estrategia por parte del gobierno federal para enfrentar la nueva política de Estados Unidos. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó eliminar el fuero constitucional para servidores públicos capitalinos. Con 74 votos a favor, los legisladores constituyentes avalaron que cualquier funcionario que cometa algún delito será juzgado como cualquier ciudadano.